Sultana Hurrem, también usted está invitada. Adelante. Les agradezco, pero me esperan mis hijos. Hijo, Mehmet, ¿qué pasó? ¿Por qué estás triste? Fuimos con mi padre a la mezquita. Pero qué bien. Pero todos le decían a Mustafa que viva mucho y a mí nadie me lo dijo. Hijo, no te conocen aún. Eres pequeño, pero cuando crezcas, tu nombre será el más escuchado en todo el palacio. Ibrahim le enseñará italiano a Mustafa. Yo quería, pero no me dejan. No estés triste. Tu madre te enseñará todo lo que necesites. Ahora ve a jugar. ¿Me buscaba a mi sultana preferida? Sí, te buscaba. Asma dijo que tenías algo para mí. Mi sultana, usted dijo que tuviese mis ojos bien abiertos por si pasaba algo. Cuéntame. A la sultana Maidebrán le dieron una gran suma para que realice caridad. La sultana Maidebrán construyera pensiones, baños y fuentes. También reparte regalos a las esclavas. ¿Lo ordenó la madre sultana? No. En persona, nuestro señor lo ha ordenado. En persona. ¿Lo ordenó la madre? ¿Lo ordenó la madre? ¿Lo ordenó la madre? Amén. Todos cuidan también de él y lo consienten. Pero nadie piensa en Mehmed. ¿Acaso no es un príncipe como Mustafa? ¿Por eso estás molesto? No, no lo estoy. Es que Ibrahim no le dedica tiempo a Mehmed. Solo cuida de Mustafa. ¿Por qué le guardas rencor a Ibrahim? No es así. Claro que sí. Quiero saber. No es rencor. Mi hijo está triste. ¿Sabes qué me dijo? Que Ibrahim Pasha no lo quiere. Ibrahim crió a Mustafa desde que nació. Es normal que le dedique más atención. Mehmed aún es joven. Cuando crezca nadie le enseñará excepto Ibrahim Pasha. Ya no quiero escuchar tus reclamos. No hay preferencia por ninguno de mis hijos. Es mi palabra. No hay preferencia por ninguno de mis hijos. Lamento la tardanza, mi sultana. El señor Yakub le envió esto. ¿Lo trajo él mismo? No, sultana. Lo traje desde el palacio de Marmol. Me dijo que por nada del mundo debemos abrirlo. Y que nadie debe tocarlo salvo quien usted desee. Entiendo. ¿A quién se lo dará mi sultana? No te importa. Perdón, sultana. No quise molestarla. No te preocupes. Gracias. Ibrahim, juro por el A que te derretirás frente a mí como una vela. Bienvenida, sultana. ¿La sultana dice está adentro? No, está en el jardín. Ibrahim está con ella. ¿Ibrahim está aquí? La sultana estaba un poco cansada. Tenía mareos y dolor de estómago. ¿Y cómo está ahora? Mejor. Pero Ibrahim Pasha no quiere dejarla sola. Bien. Llévalo adentro, Nilufer. ¿Qué es esto? Sheker envió a la sultana Atice las delicias que le gustan. Sultana. Hurrem está aquí. Que pase. Sultana. Pasha. Oí que se siente cansada hoy. ¿Está bien? Tuve un dolor severo ayer y esta mañana también. Temo que el bebé pueda lastimarse. Mi sultana, ¿no oyó lo que dijo la doctora? El bebé está bien. Pero debe descansar y no pensar en nada. Es el mes más peligroso. Debe cuidarse. Su madre. Toma asiento, Hurrem. No, no, no. ¿Cómo están los niños? Están bien. Mariam quería venir a verla. Ojalá lo hubieses traído. Últimamente habla mucho y no quería que la molestara. Pasha, dígame cómo está usted. Bien. Gracias, Alá. ¿Y usted cómo se encuentra? Vivo con el sultán. No podría estar mejor. Jurem, no quiero que mi madre sepa que estuve cansada. Porque si se enterase... Sultana. ¿Qué sucede? Entrémosla. Dará a luz. ¡Que alguien llame a la doctora! Sultana. Respire. Sultana. Respire, Sultana. Amor mío, relájate. Despacio. No temas, tranquila. Tranquila, que alguien informe al palacio. Tranquila, estoy contigo, estoy contigo. ¡Haz algo! ¡Que alguien haga algo! ¡Hagan algo! Sultana. Intente ser fuerte, mi Sultana. ¡Dámelo! ¡Que me lo des! ¡Vamos, escupe! ¡Vamos! Así es. ¡No! 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 Ibrahim... Déjame verlo. Ay, querido hijo. Vivirá, ¿verdad? Yo siento que... Sultana, no tema. Su hijo duerme en sus brazos. Alabado sea, Alá, por salvarlo. Tú salvaste a mi hijo. Puedes pedirme lo que quieras. Sultana, él vive y es suficiente. Sultana, ¿y el bebé? Yo misma lo salvé. Respiró gracias a mí. Yo lo salvé. ¿Lo regresaste a su lugar? Sultana, regresé el cuaderno al lugar que me dijo. ¿Lo tocaste? No. ¿Alguien te vio? Diles que preparen el carruaje. Regresaremos. ¿Qué desea, Pasha? Debo regresar. Mis hijos me esperan. Quiero agradecerle, señorita Hurrem. Usted salvó a mi hijo. Y ahora estoy en deuda con usted. Pasha, lo que dice no es cierto. ¿Olvidó la otra vida por la cual está en deuda? En este mismo lugar. Aquí ya hay un alma muerta. Intenté olvidarlo. Porque a nadie le sirve recordar ese asunto. ¿Cómo olvidarlo? Hay una herida en mi corazón que nunca sanará. No lo olvidaré. Mis manos están manchadas con la sangre de un hombre inocente. ¿Cómo eliminar el olor de la sangre y la muerte? Su majestad, discúlpeme porque no pude venir a felicitarla ayer. Estaba cansada. Felicidades, su majestad. Que a la les otorgue salud y longevidad. Amén. Gracias, Hurrem. Gracias a ti, el bebé logró respirar. Construiré dos bebederos públicos para los pobres, su majestad. Quiero construir uno en el palacio, con su permiso, claro. Comenzaremos la construcción, si está de acuerdo. Son tiempos prósperos, Madre Sultana. Alabado sea, Alá. Estoy feliz. Siempre te sentirás así, si Alá lo desea. El sultán y yo disfrutamos de nuestro tiempo. Que Alá continúe bendiciéndonos. Hoy quiero visitar a mi primo, el hijo de la tía Atise. Iremos mañana y te llevaremos, hermosa niña. Gul, se ahoguiste a la serpiente. Los celos la están matando, Sultana. No le da importancia a lo que diga. Su majestad, si lo considera correcto, quiero hablarle de algo muy importante para mí. Sí lo es. ¿Qué deseas decirme? El harén está atestado. No, ya no hay espacio y estaba pensando... ¿De dónde sacas esas ideas? Los aposentos de Atise ahora también son tuyos. Ya tienes dos habitaciones y son suficientes para ti. Si esto debe suceder, sucederá por Mustafa. Ya es su momento. Gastar dinero sin ninguna razón es algo muy malo y debemos evitarlo. Esto no te incumbe. Limítate a cuidar a tus hijos. Oh, por alá. Ya está mejorando de a poco. Lo estamos cuidando mucho, madre. No te preocupes. Gulfeme está aquí. Se ve muy saludable. Madre, si usted quiere, podemos ir abajo al jardín. Leila, cuida a Mehmet. No lo toques. ¿Hurren? Su bebé ha nacido prematuro. Por lo tanto, requiere cuidados especiales. No hay que tocar al bebé sin lavarse las manos. Que nadie lo toque. Tienes razón, Gulfeme. Ayer tenía fiebre. Madre, usted baje. Yo haré dormir al niño. Está bien, querida. Sultana. ¿Qué sucede? ¿Qué tiene Mehmet? Oí que está enfermo. Estaba tan preocupada como si fuese hijo mío. Shh. Su temperatura subió de pronto, Sultana. Luego bajó. Ya está bien. Alabado sea la... Cariño. ¿Cómo se siente, Sultana? Shh. Llévenlo a su cama. Llévenlo a su cama. Descansa un poco, Sultana. El niño está bien. Ibrahim Pasha, Nasuh Efendi está aquí y pregunto por usted. No tardaré, mi Sultana. Se lo dije, Sultana. No permita que todos lo toquen. Las defensas del bebé son débiles. Puede contagiarse de cualquier enfermedad. Pero nadie lo ha tocado. Pero, Wulfen, debemos tener más cuidado.